Primera jornada de la Taza Guanabara, la segunda fase del campeonato carioca fluminense contra Botafogo desde el estadio Raulino de Oliveira. Vámonos a las acciones del partido, el minuto 10, Lucas Rivamar recibía la asistencia de Juan Salgueiro, pero el remate salía desviado. Minuto 13, era turno de Gustavo Scarpa, un disparo muy débil y fácil para que Jefferson controle ese remate. Minuto 16, el disparo de Ayrton se perdía apenas por encima de la portería. Así nos fuimos al medio tiempo, 0 a 0, más acciones en el segundo tiempo que se tuvo que cambiar la camisa a Botafogo. Minuto 48, llegaba el gol de Lucas Rivamar, la agarraba de golea Yejer, pero antes de que esa pelota traera peligro a la portería de Diego Cavalleri, por parte de Yejer, le pegó en el pecho, ahí, a Lucas Rivamar. Y anotó el único, bueno, el primer gol del encuentro hasta ese minuto, que fue el minuto 48. Ahí está otra vez, estaba el pecho de Rivamar, y así es como anotó el primer gol del encuentro. Vean esto, Santos, el tiro libre que pega en el poste, que todavía está vibrando seguramente. Impresionante lo que nos mostró aquí el 2. En el minuto 86, perdón, venía esta jugada de Cícero. Estaba buscando el empate en las postrimerías del encuentro. El equipo de Fluminense se fue muy atrás, Botafogo, y es por eso que llegó el empate, precisamente. Minuto 96. El cabezazo de Goum, que había entrado desde el banco del suplente, se caía celebrando. Pero Goum le daba la alegría a la afición de Fluminense con ese cabezazo. Derrotaba la portería de Jefferson y ponía las cosas 1 a 1. Y es así como lo terminó el árbitro pegado Cortés. El marcador final desde el estadio Raulino de Oliveira es Fluminense 1, Botafogo 1. ¡Gracias!